Y esto va para toda la nacida chiquilla a bailar charanguense Viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa, viene y choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostada, con el mazo de agua freca, la botella de caguama Viene choca, choca y choca, ya cayó en mi zapato, le di con el matamosca, pero voló y siguió volando La mosca siguió volando y también siguió chocando, chocó con el chocolate y con la conserva de mangos Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela, de tanto querer matarla, ya me tenía hasta la vez Le tiré su chingalazo, pero la mosca voló, pobrecita de mi abuela, en el ojo le pegué yo La mosquita ya cansada se paró y descansó, pero como estaba ciega se resbaló y se cayó Se cayó dentro de un plato con caldo de camarón, pero como estaba hondo la mosca ciega y se ahogó Y hasta ahí llegó, la mosca ciega, para toda la ciudad chiquilla, a gozar Con esto saludamos a todos los taxistas de Putla de Guerrero, Oaxaca Si le ganas hombre ¡Ay, ay!